¿Qué tal como les va? Universidad Católica volvió a la cima del Campeonato Nacional. Además, Arturo Díaz fue presentado oficialmente como refuerzo del Barcelona. Comienza fútbol al día aquí, en el Molteo. Todo mal en la Universidad de Chile. El Elenco Azul sufrió su segunda derrota consecutiva en el certamen. Luego de la goleada 4-0 que le propinó Deportes Santofagasta, ahora los laicos cayeron por 2-1 ante Utex Italiano, dejando en evidencia un pésimo rendimiento en todas sus líneas. Tras la caída en el Estadio Nacional, el técnico de los universitarios, Frank Kudelka, fue categórico. Hubo errores defensivo y por eso me hago cargo. El tema mental es profundo y notorio. En tanto, la UC volvió a la punta de la tabla de posiciones luego de vencer por 2-1 Everton, cuadro que contó en el arco con Christopher Toseli. El formado en la precordillera tuvo un positivo recibimiento por parte de la hinchada Cruzada. Para los franjeados, anotó un doblete a Sebastián Saez, mientras que en los ruleteros abrió la cuenta Cristian Suárez, tras un polémico penal que gobró el árbitro Felipe González. Por su parte, Colo Colo viajó al sur y cayó por la cuenta mínima frente a Deportes Temuco. Si bien el cacique se creó claras ocasiones en la primera etapa, la salida de Jorge Valdivia en el segundo tiempo fue determinante para que los salvos perdieran en la región de la Reuconía. El gol del conjunto albiverde fue ahora de Matías Donoso, quien con un impecable cabezazo dejó sin reacción al meta Agustín Orión. Pasemos a revisar todos los resultados que dejó la decimoctava fecha del Campeonato Nacional. Así, y tras 18 partidos disputados del certamen, la tabla de posiciones tiene dos punteros. Universidad Católica encabeza el torneo con 39 unidades y la U de Concepción tiene los mismos 39, pero está segunda por menor diferencia de goles. En el tercer puesto se ubica Unión La Calera con 35 puntos. Y cuarto se encuentra Deportes Santo Fagasta con 33. El quinto lugar es para Colo Colo que ostenta 30, mientras que la U se queda en la sexta posición con 29 positivos. Vamos a Europa con lo más destacado de los chilenos que habilitan en el viejo continente. Y llegó el día. Este lunes, el volante Arturo Vidal fue presentado oficialmente como refuerzo al Barcelona. Ante una numerosa presencia de medios de comunicación, el exjugador del Bayern Múnich se mostró en la cancha del Campeonato Nacional junto a su hijo Alonso. Y si no vio al formado en Colo Colo por primera vez con la indumentaria del conjunto culé, mire cómo fue la distendida presentación. En tanto, el portero Claudio Bravo fue titular en la victoria del elenco ciudadano por 2 a 0 sobre el Chelsea. El triunfo en Wembley le permitió al equipo del golero nacional ganar la Copa de la Community Shield. Con este nuevo trofeo, Bravo sumó tres títulos con la camiseta del City y 12 desde que llegó a Europa. Por su parte, el Manchester United no pudo en su duelo amistoso frente al Bayern Múnich. Con Alexis Sánchez de capitán y los 90 minutos en cancha, los diablos rojos cayeron por la cuenta mínima ante el cuadro alemán. Llegamos al término de fútbol al día y los dejo invitados para este viernes con toda la previa de la 19ª fecha del Campeonato Nacional. Además, lo más destacado de los chilenos que militan en Europa, aquí, en EmolTV.